La Selección Nacional de Guatemala viajará rumbo a España para poder afrontar tres partidos de carácter amistoso en este mismo mes de junio, mis amigos, así como lo escuchan y como se los habíamos adelantado unas semanas atrás, la Selección Sub-15 que salió campeona del torneo Uncaf se estará integrando a un campamento de preparación en nada más y nada menos que en Madrid, España, donde sostendrá tres partidos amistosos para poder prepararse de la mejor manera para lo que viene siendo el campeonato de Uncaf. Y también de Uncaf que se llevará a cabo en el próximo mes de agosto. ¿Cómo está todo esto, José? Lo podemos comentar con mucho gusto, mis hermanos, y arrancamos de lleno, así que recuerda dejar tu fuerte like, suscribirte al canal y sobre todo acompañarnos todos los días con lo mejor de la información. Mis hermanos, quiero informarles que hoy, primeramente Dios, en la hora de la tarde, hora de Guatemala, voy a colocar a los tres ganadores de los diferentes sorteos y primeramente Dios, el próximo domingo anunciaré el nuevo sorteo que tendremos para este mes de junio. Así que yo que vos, no me pierdo nada del canal, me suscribo y activo la campanita. Y es que, mis amigos, Guatemala ha salido rumbo ya a España, precisamente a Madrid, donde el próximo martes 6 de junio va a tener un partido contra CD Mostoles versus Guatemala en el Estadio Universitario Rey Juan Carlos. Precisamente, mis amigos, esto va a ser en Madrid. La Selección Nacional de Guatemala, gracias a diferentes patrocinadores, ha logrado llegar a España y va a tener este partido. También se va a enfrentar contra el Eganés, que es de la categoría sub-15, que me parece un partidazo que va a ser el próximo miércoles 7 de junio. Esto va a ser a las 12 y media hora de Guatemala y va a ser en el Estadio Municipal Butarque, en el Eganés, Madrid-España. Y, pues, de último se va a enfrentar a las Rosas CF, que va a ser el jueves 8, cuando se enfrenten en Ciudad Deportiva del Real Madrid. Y, precisamente, acá me detengo, y es de que la Selección Nacional de Guatemala va a estar un par de días entrenando en las instalaciones del Real Madrid. Es ahí donde se ha esperado y se ha pedido por parte de la federación que hubieran partidos amistosos, porque lo que se había conseguido solamente era una semana de entrenos y ya, que los pudieran entrenar, pues, entrenadores de primer nivel y ya. Pero Guatemala pidió, ahí sí que se dio la oportunidad para que se diera lo que era la chance de que se sustituieran a partidos amistosos, y estos partidos amistosos fueran vistos también por algunos cazatalentos de España para que los chicos, pues, tuvieran esa doble motivación y, pues, en alguna de esas ver si se logra llevar a cabo a algún talento joven de Guatemala directamente a España. Esa es la meta de la federación y ojalá que se logre dar. Por otra parte, mis amigos, el profesor Jair García ya ha mandado su convocatoria. Ya el día de ayer salieron los chicos rumbo a España en un vuelo que han tomado en el aeropuerto La Aurora, donde, pues, se han terminado de preparar todas las cosas para que Guatemala afronte estos tres partidos amistosos. Lamentablemente, mis amigos, se había pedido lo que era un partido contra el Real Madrid-Castilla, o, mejor dicho, contra el Real Madrid, que tuviera la categoría, pero, pues, este no se ha logrado llegar a concretar. Pero sí se logra concretar un partido contra Leganés, que creo que es el más llamativo de toda esta lista y creo que es un partido sumamente importante para Guatemala. Un partido que nos suma enormemente y ojalá que los chicos lo logren aprovechar. Ojalá que el profe Jair García le pueda sacar todo el provecho, porque recordemos que ahorita, en el mes de agosto, vamos a tener lo que es el torneo de CONCACAF, precisamente donde van a estar todas las selecciones de CONCACAF y también Qatar, juntamente con Emiratos Árabes Unidos. Así que, buenas noticias para la selección de Guatemala y, como siempre, aquí les seguiremos informando de este millón enorme abrazo. Que Dios me los bendiga. Nos vemos como siempre muy pronto. Hasta la próxima. Chau.